Estás con sonido extremo volasteo de Elías Centeno, animando, bailando y disfrutando. 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 Esa es mi canción, la salgo de ti Esa es mi canción, la salgo de ti Y una corte de ti Eso, y me pasó esa vueltecita ¿Qué pasó esa vueltecita? Vea, una vueltecita, una vueltecita Eso, sí, eso, qué bonito Para que la palita vea también atelado Eso, vea, para que vea Como estaba delante, como estaba disfrutando Como estaba moviendo, sí Eso, sí, maestro Oye, mía, mía Ahí tienes un papelazo ¿Quién es lo que abrió? ¡Ay, trae, vencita! ¡Los que hacen la música nacional! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ecuadrón, Ecuador! ¡Ni bote pílico, ni bote sucio! ¡Ven y éste en el papelazo! ¡Esta no llena la bala! ¡Una excepción! ¡Ni bote sucio, no quieres! 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 Miren este motelazo, bonza, bonza, bueno y chupa también, vaya ¿Cuándo estabas conmigo? 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 Para el dolor No, no, algo reciente en mi corazón Y esta bonita Algo te da más lo que reír Cuando estabas conmigo No te pido que ofrecí Cuando estabas conmigo No te sucio que ofrecí Ahora estoy en mi aire Te lazo suave No te sucio que ofrecí Ahora estoy en mi aire No te sucio que ofrecí Ahora estoy en mi aire No te sucio que ofrecí Ahora estoy en mi aire Ahora estoy en mi aire Ahora estoy en mi aire No te sucio que ofrecí 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 ¡Viva! ¡Eso! ¡Que viva la Comima! ¡No se escucha! ¡Que viva la Comima! ¡Eso, cantinero! ¡Síganle corriendo! ¡Síganle corriendo! Porque en las 4 de la mañana, el cuerpo solito baila. ¡Bail flow! ¡Fáciles! ¡Viva! 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 Cuatro cablas, mi pieza, mi cuerpo, pues mi hermano, para tu alma me voy a dar las heridas y así me voy a dar las heridas. Cuatro cablas, mi pieza, mi cuerpo, pues mi hermano, para tu alma me voy a dar las heridas. Cuatro doblas generos, aquí se lleva todo, pero por tu necesito ya no lloré por ti. Cuatro doblas, sugas, mi cuerpo, cuatro doblas, mi risa, mi cuerpo, vacío, hermano, a la última me pone. Cuatro doblas, mi cuerpo, cuatro doblas, mi risa, mi cuerpo, vacío, hermano, a la última me pone. Perdóname si te hice tu piel, perdóname si te hice tu piel No te hablas de tu piel, y esta es tu piel Perdóname si te hice tu piel, y esta es tu piel Y esta es tu piel, y esta es tu piel Perdóname si te hice tu piel, y esta es tu piel Y esta es tu piel, y esta es tu piel Y esta es tu piel, y esta es tu piel Y esta es tu piel, y esta es tu piel Y esta es tu piel, y esta es tu piel Perdóname si te hice tu piel, y esta es tu piel Y esta es tu piel, y esta es tu piel, y esta es tu piel Y esta es tu piel, y esta es tu piel, y esta es tu piel Y esta es tu piel, y esta es tu piel Y esta es tu piel, y esta es tu piel ¡Ahí está el contrato! ¡Va a estar a las noches de mañana! ¡Maestro! ¡Coma el sabor con la alegría! ¡Porque el grito de vino va a estar esta noche! ¡A compartir esta alegría de la hostilla! ¡Aspulí! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Bueno, este es el momento de comanistas, solamente de onda comanistas, ¿dónde está la familia de Tachuri? Hacia la mano, levanta la mano, ojo, no veo yo, está viendo la, está filmando, vean ya el querido padre, no se está saliendo, ¿dónde está la familia de Tachuri? ¿Dónde está la familia de Guatazaca? ¿Dónde está la familia de Guatazaca? Eso, vean, solo uno, ¿dónde está la gente más alegre? ¡Vean, arriba y está malo! Eso, ahí, así, así, ¿no es cierto? Arrumando, sigue arrumando, siga arrumando, eso, vean, brinden lo más. Gracias a los queridos marinos, a los sardianos de Estados Unidos, al señor Fernando Montezalca y Marta Piñerata, maestro, cuando quiera. Estás con sonido extremo volasteo, haciendo tu fiesta totalmente diferente, haciendo tu fiesta totalmente diferente. Volgrándose y Marta Piñerata, maestro, cuando quiera, está det leaning a Guatazaca y Marta Piñerata y Marta Piñerata y Marta Piñerata- anything más alegre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!